El Navidad fue invitado a la casa de David para un tremendo fechín, y allí llegó Pérez Prado, los guarateros de Oriente, la gente estaba caliente, y hoy el mena se dormía y él miró, le decía, no hay caos para tanta gente, y el gran combo que llegaba, y a ramitos de la altura más atalló ni ventura, con gallo y tía calada, algo de chocó de pesada, con Javier Parque y su venta, y las mercados de repente, intentó apagar la luz, pero gritó, no hay caos para tanta gente, para fuera, para la calle, para fuera, para la calle, para fuera, para la calle, ¡Eso! ¡Eso! ¡Willy Rosario y Orquesta! ¡Willy Rosario y Orquesta! La salsa quería empezar, y él con la voz a llegar, ¡Willy Rosario y Orquesta! 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 La defensao y da a mi el canto guillao de ron de la lampamita. La brisa bajadaíto, ya se dejó contamente. Oye machuchada, me venga gente. Te cazo en negro una taza, todo el mundo para acá, no hay nada para tanta gente. ¡Para afuera! ¡Para la calle! ¡Para afuera! ¡Para la calle! ¡Para afuera! ¡Para la calle! ¡A la brisa! Se llenan las manos de rechón, no se limpian por la cortina y por el rechón. Se llenan las manos de rechón, no se limpian por la cortina y por el rechón. Esta ciudad es peligrosa. ¡Para fuera, para fuera, para la calle! ¡Ey! Ahí se meten en el baño, se lo dejan como piscina su vez. Se llenan sanguí, rebelen y se enferman. Después le dicen, ¡señora, señora, espirina! Esto es una amenaza, ríjate. ¡Eso! ¡Azúcar! ¡Eso! Ahora nos vamos para la Madre Patria. ¡Olé! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 A mí me llaman el negrito del Pategui, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo a tu hoy, porque el trabajo hizo Dios como castigo. A mí me gusta bailar de medio lado, como una negra de leche y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, con una negra pieza rosa. A mí me gusta la merengua panchichao, bailar de medio lado, con una negra pieza rosa. A mí me gusta bailar de medio lado, con una negra de leche y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, con una negra de leche y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, con una negra pieza rosa. A mí me gusta bailar de medio lado, con una negra pieza rosa. A mí me gusta bailar de medio lado, con una negra pieza rosa. A mí me gusta bailar de medio lado, con una negra pieza rosa. A mí me gusta bailar de medio lado, con una negra pieza rosa. ¡Apájame la vela! 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 ¡Ap ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!